Nuevamente hablamos del Colnago CM Team, este equipo que va a continuar, inexplicablemente va a continuar a pesar de las faltas y que ahora protagoniza otro caso. Hola gente, bienvenidos a www.ciclismocolombiano.com, este es el mejor sitio para todos los apasionados del ciclismo, yo soy Andrés Álvarez y les vengo a hablar de la crítica de Nairo Quintana sobre las nuevas generaciones del ciclismo colombiano, es más bien una observación por parte del de Convita acerca de un fenómeno que ataca a los nuevos ciclistas, pues ya sabemos que Nairo es un corredor que se fija mucho en las nuevas generaciones, de hecho bajo su batuta tiene uno de los semilleros más grandes del país en Boyacá, más de 500 niños y jóvenes reciben el apoyo de Nairo junto a gestiones hechas por Indeportes Boyacá entre otros patrocinadores. De todas formas, pues Nairo Quintana es un corredor que ha vivido desde abajo todo el proceso de cómo es ser ciclista sin oportunidades, sin apoyo de fe de ciclismo, empezando con las uñas, luego ganando algunos campeonatos y empezando a ganar un poco más de fama. Este es el pan de cada día del ciclismo colombiano, de todos los jóvenes talentos. Precisamente, Nairo dice que hay muchísimo, muchísimo de donde aprovechar acá en Colombia, que hay los recursos como para tener muchísimos más ciclistas afuera. ¿Qué es lo que pasa? Resulta que Nairo Quintana asegura que hay algunas personas que se aprovechan de esto, generan contratos, ganancias rápidas a los nuevos, pues a partir de las nuevas, de los nuevos talentos que desean ir a Europa y a veces no les dan pues las condiciones ideales como para poder participar de la mejor manera allí. Entonces, en una entrevista que hace con el canal de la Vuelta a España en YouTube, pues el colombiano hace precisamente esta observación, esta crítica sobre este fenómeno que está pasando mucho y más en países como Colombia, pues que, infortunadamente, nuestros ciclistas, los más jóvenes, a veces no tienen la capacidad económica y tienden a tomar decisiones un poco apresuradas. Estas fueron las palabras del colombiano. Bueno, yo creo que algunos nos hemos puesto en la tarea de hacer el semillero, de seguir y que este ciclismo no pare y otros viven del ciclismo y les interesa su economía personal y a corto plazo y luego pues sabemos muy pocos que pensamos en los ciclistas, en los jóvenes y que sigan avanzando y en poderlos traer también a equipos importantes aquí en Europa. Pero ha sido complicado también por parte de los jóvenes, también supuestos managers de aquí de Europa que van a pintarles pajaritos y temas a niños de 15, 16 años, firmándoles contratos ya de 5, 7, 10 años, ofreciéndoles equipo Vuel Tour cuando son niños y ni siquiera saben, no han terminado la escuela, no saben si en realidad se van a consolidar como ciclistas. Pero bueno, ahí ellos van tirando la caña a ver qué pescan y qué pillan y engañando. Entonces, los jóvenes ahora todos quieren que entrara Vuel Tour. Si no Vuel Tour, pues no les vale. Y muchos terminan quedándose en Colombia esperando su Vuel Tour, esperando, pero hay muchos jóvenes muy buenos. Y luego finalmente pues las empresas se han dado cuenta y parte del mismo gobierno que finalmente no ha habido gente con unas propuestas serias que puedan dar tranquilidad para hacer un equipo. Hasta que no llegue alguien con una propuesta seria donde diga, mira, este es el proyecto, esto es lo que se va a hacer y esta es la calidad de ciclistas que tenemos, pues no va a llegar. No va a llegar hasta que no haya más, no consolidación de ciclistas, sino una consolidación de... Y bien, continuamos con la primera carrera del calendario europeo en este 2022. La clásica Comunidad Valenciana 1969 38 ABA edición, donde se citarían más que todo equipos pro team y continentales. Así habría presencia colombiana, pero pues una carrera bastante movida, donde pues le damos la bienvenida precisamente a ese ciclismo en Europa. Ya estamos a puertas de ver a los grandes corredores en acción y este es apenas un abre bocas. El recorrido era entre Lanusia y Valencia, 175 kilómetros que pasarían por el Col de Rates. Este Col que hace poco tuvo un récord por parte de Tadek Pogacar cuando este se encontraba en entrenamientos. Así que ha estado bastante mencionado y precisamente coincide con parte del recorrido que se haría para esta clásica, donde pues la invitación estaba más que todo para los sprinters, efectivamente tenían que pasar el Col de Rates, pero esto era casi que al principio de la competencia. Esto generaba pues que si se hiciera alguna fuga, pero pues los sprinters pudieran pasarlo más bien con un poco más de calma, cuando el ritmo no era tan alto y cuando pues no decidía absolutamente nada el Col de Rates. Lo cierto es que si hubo alguna participación colombiana importante, resulta que en la fuga del día de hoy Daniel Hoyos se metió allí. El hombre del Electro Hiper Europa Caldas logró estar por un momento protagonista de la jornada del día de hoy. Digamos que era muy difícil, realmente bastante complicado que la fuga llegara, pero al menos el corredor colombiano lo intentó de la mejor manera. No obstante, pues hubo algunas cuestiones que al final no pudieron, no permitieron más bien que la fuga llegara pues de manera exitosa a la meta. Y es que precisamente cuando tres de los corredores, uno del Arkea, otro del Total Direct Energies, bueno Total Energies hoy por hoy, que es el equipo de Peter Sagan, quien no estaba compitiendo el día de hoy. También un hombre del Kern Pharma, el famoso equipo español pues que ha dado mucho de que hablar pues precisamente por los talentos que está sacando. Pues tres de sus representantes se fueron en una escapada adicional, pero el lote los capturaría al final, infortunadamente. Entonces, ya cuando esto sucedió, pues el ritmo por parte del Total Energies empezó a ser mucho más grande, faltando seis, cinco kilómetros, pues los trenes se empiezan a ordenar para lanzar a sus embaladores y así tratar de conseguir la victoria. Sin embargo, una caída a pocos metros de la meta cambió todo el panorama de la carrera y quien aprovecharía esta circunstancia sería Giovanni Lonardi del Eolo Cometa, quien tras cuatro horas, dos minutos y 34 segundos se llevaría la clásica comunidad valenciana. El Eolo Cometa, recordemos que es el equipo de Alberto Contador, inicia de muy buena manera. El 2022 segundo a Mauri Capiot del Arkea Samsic, compañero de Nairo Quintana, pues intentó aprovechar lo que sucedió metros antes con esa caída pues que seccionaría mucho al grupo, pero pues infortunadamente el hombre del Arkea Samsic por solo centímetros no alcanzó a ganar esta competencia. El tercero Chris Lodes del Total Energies y mención especial para el corredor colombiano Juan Diego Hoyos, quien quedaría octavo del Electro Hiper Europa Caldas a solo dos segundos de el vencedor del día. Grandiosa actuación por parte del ciclista colombiano, quien también escucharemos más adelante en unas declaraciones. Mientras tanto, les cuento también pues cómo quedarían los otros colombianos, pues aparte por supuesto de la actuación de Juan Diego Hoyos, recordamos que Daniel Hoyos pues había estado en la fuga, pero finalmente terminaría retirándose y Santiago Mesa del Manuela Fundación Continental Español también participó de esta competencia, pero también se retiró al final. Entonces estas fueron las declaraciones del mejor colombiano del día, Juan Diego Hoyos. Hola, bueno, hoy un día muy bonito, un poco frío, pero bueno contentos con el resultado, logramos meter a Daniel en la fuga y yo pude a lo último hacer un bonito sprint y conseguir un top 10 que es muy importante para el equipo y nos llena de mucha ilusión de cara a los objetivos para este año. Y continuamos también con la definición de la Vuelta a Altachira 2022 edición número 57 de esta carrera latinoamericana, pues que al final de cuentas va a ser la más importante de este continente, al menos durante este año, tras la cancelación del Tour Colombia y también de la Vuelta a San Juan. Precisamente el día de hoy había un circuito en San Cristóbal que definiría al campeón de la competencia y al último ganador por etapa. Pues bien, si recordamos lo que pasó el día anterior en la etapa 7, pues Roniel Campos, actual defensor de la carrera, pues tenía muchísima ventaja porque resulta que además de salir para esa jornada líder de la general, pues sacó ventaja a todos sus competidores durante ese ascenso al Cerro Cristo del Rey. Entonces, pues al final sacó la ventaja suficiente, más de un minuto realmente contra sus competidores y pues para la jornada del día de hoy prácticamente no había nada que lo pudiera amenazar salvo alguna eventualidad. Y esto porque pues el recorrido que tenía la carrera el día de hoy era prácticamente un circuito en terreno llano. Realmente pues no había ningún tipo de amenaza para el corredor del Deportivo Táchira. Así que lo único que tenía que hacer era rodearse de su gente, ir al paso de sus competidores, de sus más cercanos rivales y pasar la meta de la mejor forma. Eso fue lo que hizo realmente. El día de hoy terminaría quinto a 11 segundos del vencedor del día, el colombiano Didier Merchant del Drone Hopper Androni Gioke Atoli, quien después de 2 horas, 52 minutos y 28 segundos terminaría llevándose la jornada de gran manera. Segundo Rubén Ibarra y tercero Jorge Abreu. De esta manera y con esta victoria de Didier Merchant, pues el corredor tolimense logra llegar al podio y se mete tercero. Entonces, ¿cómo quedaría realmente pues la clasificación general luego de esta jornada? Primero, Roniel Campos del Deportivo Táchira con un tiempo total de 25 horas, 5 minutos y 15 segundos. Segundo, Edwin Becerra del Fundación Ángeles Hernández a 1 minuto 3 segundos. Y tercero, mejor colombiano Didier Merchant del Drone Hopper Androni Gioke Atoli a 1 minuto 44 segundos. Pues bien, completamos otro año sin título en la Vuelta al Táchira. Ya son 16 años sin que esto se pueda lograr. Y también otro dato histórico, Roniel Campos se convierte en el primer ciclista que gana en 3 ocasiones consecutivas esta competencia. Pues bien, felicidades a Roniel Campos y también a Didier Merchant. Y bien, seguimos con una lamentable situación que vuelve a atacar al ciclismo colombiano. Es una falta de gestión impresionante. Nuevamente hablamos del Colnago CM Team, este equipo que va a continuar inexplicablemente a pesar de las faltas. Y que ahora protagoniza otro caso que indigna a las redes sociales y también al ciclismo nacional. Resulta que, y retomando un poco lo que pasaba antes, el Colnago les debe entre 4, 5, 6, 7 y hasta 8 meses de sueldo a algunos de sus corredores. No les pagan para fiscales, entre otras cosas. Una situación bastante complicada realmente. Y pues, al parecer, esto no ha tenido salida, no ha tenido intervención por parte de FEDE Ciclismo. No ha salido algún comunicado. Y de hecho, las cosas se recrudecen aún más con la última petición que el Colnago le hace a sus corredores. Y es, digamos que no tanto una amenaza, pero sí una advertencia por tomar acciones legales si los corredores del Colnago no devuelven la indumentaria que se les dio para las carreras. Incluye bicicletas, entre otro tipo de cosas. Por ejemplo, equipo simulador, rueda de competencia, rueda de entreno. Digamos que hay valores bastante grandes, una bicicleta de ruta es de 30 millones de pesos, una bicicleta de contrarreloj de 40 millones de pesos. Entonces, la misiva o el comunicado del Colnago asegura que, pues que si no se devuelven estos equipos por parte de los corredores, pues se van a tomar medidas legales. Pues de hecho, asegura que, consecuentemente, cualquier utilización diferente a las señaladas por nuestra entidad, se reputan como no permitidas y o autorizadas, acarreando las consabidas consecuencias pecuniarias y legales, tal y como se encuentran consagradas en el decálogo del club en el siguiente orden económico, como bien les acabo de mencionar. Entonces, todo este comunicado, pues ha generado la indignación, especialmente por parte de un corredor, Juan Esteban Guerrero, quien le contesta al Colnago que hasta que no le paguen los sueldos que tienen pendientes, pues él no va a devolver ninguno de los equipos. Entonces, en ese orden de ideas se presenta otro caso que, pues es bastante complicado de resolver. Evidentemente, pues no hay intervención de fe de ciclismo hasta el momento de ningún otro tipo de ente, cuando pues ellos deberían defender los intereses de los ciclistas. Precisamente, es algo indignante el hecho que el Colnago pida las cosas cuando no paguen los sueldos. Entonces, pues vamos a ver en qué termina todo esto, pero lo cierto es que es un hecho lamentable por parte de uno de los equipos que está dentro del ciclismo colombiano, que hace parte del pelotón nacional. Vamos a ver en qué termina toda esta odisea y pues recalcamos la responsabilidad por parte de los equipos, recalcamos la responsabilidad por parte de sus equipos para con sus corredores. Resulta que lo esencial es que ellos cumplan con todo para que sus deportistas den todo lo mejor y pues no cometan este tipo de actos que realmente son bastante indignantes. Y finalizamos con el entrenamiento de líneas porque se lo tomaron a ritmo de rancheras. Lo que están haciendo acá en Colombia, además de prepararse y divertirse, lo han hecho bastante bien y a pesar de que casi un carro se los llevó por delante y demás, pues les han sacado provecho a este entrenamiento. Y este fue el video que subió Daniel Felipe Martínez a sus redes sociales. Y este fue el video que subió Daniel Felipe Martínez a sus redes sociales. Porque tú eres de quien quiero enamorarme. ¡Suscríbete al canal!